La ambición y el odio la enloquecieron. Tiene 40 años y trabajaba como profesora de biología en tres centros de enseñanza de la ciudad de Rivera. Según el juez, en varias oportunidades había hecho público su odio por su cuñado, hermano de su esposo, y por su cuñada. La ira contra la pareja y su hijo se basaba fundamentalmente en que vivían en una casa sucesoria que también pertenecía a su esposo. También habían heredado un campo cuya renta debían dividir los hermanos. La mujer decidió contactar a un joven que conocía de su antiguo barrio, de 19 años de edad, que a su vez contactó a otros dos adolescentes, uno de 17 años y otro de 16, que aceptaron participar en el plan asesino. Ella misma se encargó de llevarlos varias veces al lugar para buscar la mejor manera de ingresar a la casa. Según el auto de procesamiento, la mujer aprovechó el día del cumpleaños de su esposo para robarle las llaves a su cuñada y realizó una copia. Con esas llaves lograron ingresar a la vivienda. El joven, de 19 años, fue quien asesinó de una apuñalada a Fernando Gau apenas ingresaron a la casa. Luego la mujer se encargó de matar al niño, a quien asfixió con un almohadón, sentándose arriba. A los pocos minutos llegó al lugar Zulia Aguirre, la dueña de casa, quien fue sorprendida y también muerta a apuñaladas, ataque donde participó la ideóloga de crimen. El juez, Marco Seijas, aportó en conferencia de prensa los detalles del fallo. Han pasado en esta causa más de, le hemos tomado declaración a mucho más de 100 personas y finalmente se ha resuelto imputarle a una persona que ya había estado detenida del sexo femenino, familiar de las víctimas, tres delitos de homicidio especial y muy especialmente agravados en reiteración real y en calidad de autora. Todos los homicidios se encuentran especialmente agravados por la premeditación y muy especialmente agravados como medio para ejecutar otro delito que fue el hurto. Dos de ellos se encuentran además muy especialmente agravados por el precio o la promesa remuneratoria, en el caso de los dos mayores, y uno de ellos muy especialmente agravado también por realizarlo con grave sedicia que fue el homicidio de la señora Zulia Aguirre.